Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y si no te quieres perder este gran partido amigo. Deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno amigos, buen partido tendremos el día de hoy miércoles 27 de octubre. Cuando la selección de México se enfrente a la selección de Ecuador en partido amistoso. Amigos, el tricolor únicamente podrá contar con jugadores de la Liga MX para este partido. Y es que como es un partido amistoso amigos, no podrá contar con jugadores europeos. Pero bueno, este será un buen momento para que las figuras de la Liga MX destaquen. Y así sean convocadas en futuras ocasiones. Cracks, el Tata Martino ha convocado figuras de la talla de Uriel Antuna. Fernando Beltrán, Santiago Jiménez, Eduardo Aguirre. Y la convocatoria que más ha llamado la atención amigos. Es la de Karel Campos, jugador de 18 años que actualmente juega en el Club América. Ya veremos que tal les va a estos jóvenes. Esperemos que destaquen y saquen el triunfo para México. Y bueno amigos, el partido entre México y Ecuador lo podrá seguir por la señal en vivo de TUDN. En este caso será el canal 5. También va por el canal de Azteca 7. Y ojo amigos, dará inicio a las 8pm. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de TUDN o de Azteca Deportes. Ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que este video les haya servido, les haya gustado. Y si fue así no olviden regalarme un buen like. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!